La estrategia por implementar una segunda lengua dentro del territorio castellano sin duda ha fortalecido el desarrollo institucional de los niños, niñas y jóvenes. Y en esta ocasión, a través del English Day, el programa de Castilla la Nueva Bilingüe, brindó para el sector rural y urbano un espacio extracurricular que dejará visualizar la labor educativa aprendida por la comunidad. Los estudiantes de las instituciones educativas participaron en actividades culturales y lúdicas, fundando el amor por el idioma inglés y llenando de magia, color y talento este espacio que brindó conocimiento entre docentes y alumnos. Estamos haciendo realidad este proyecto también, este año, ¿sí? Entonces, todo esto, todo esto, todo esto lo estamos haciendo también gracias a la administración de nuestro municipio Castilla la Nueva. Un aplauso para nuestro alcalde, un aplauso para todo su equipo. Capacidad y visión para hacer una comunidad bilingüe. ¡Gracias!